Hola viajeros de Pasaporte Express, hoy estaremos en Epcot, uno de los parques de Disney. Volaremos por los distintos lugares del mundo, entraremos al juego de Elsa, recorreremos México y otros países, entraremos a un simulador de carro y por supuesto, despidiremos el día con los fuegos artificiales. No se lo puedan perder, hoy comenzamos Pasaporte Express TV. Juntos para disfrutar, recorriendo los mejores lugares del mundo, para descubrir y compartir esta forma de vivir. Pasaporte Express. Ya va Marcelo ya, dirigiéndose hacia Epcot Center. El Disney World, estamos en la zona de los parqueaderos. Hola Marce, nos perdimos en el trencito, así que nos tocó ir a pata, así que le vamos a meter. Tenemos que caminar bastante hoy. Una de las atracciones más recientes y renovadas es Suarium, es un lugar maravilloso, en el cual te sentirás que vuelas por encima de la muralla china, por encima de Disney, por encima de Francia, la Torre Iper, en fin, vale la pena venir a ese lugar. Suarium, como lo dijo Sandra, es un espectacular viaje, a través del mundo, como si uno estuviera volando. A través de esta atracción, uno va volando sobre los distintos lugares, sintiendo los distintos aromas, es algo impresionante. A lo mejor, les dejamos las imágenes para que ustedes las vean. La abominación, una balonación, unata, las imágenes para que ustedes las viajes se desv��. No, no, no. 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 Bueno, yo estoy aquí midiéndome, eso tiene un nombre que se los quedo midiendo. Kimono. Kimones. Es un kimono. Y en toda la variedad. Aquí estamos en la parte de Asia y hay todo tipo de cosas. De un país muy representativo. Y bueno, que se antoja uno de todos, sean todos. La estación de control de Futurones de Segundar. No se ve un c***o, estamos en el test de Chevrolet. En cualquier momento, vamos a salir por acá a volar. Ahora sí, va a empezar el test. Y nos vemos. ¡Nos vamos, Gabi! ¡Nos vamos, Gabi! ¡Nos vamos, Gabi! ¡Nos vamos, Gabi! ¡Nos vamos! En Epcot, luego de recorrer un montón de lugares del mundo, pasando por México también, llegamos a Noruega y ahí encontramos a Frozen, la historia que todas las niñas quieren vivir. Let it go, let it go, you'll never see me cry. I know, I think I've done it, I think I've done it. We get to share its positive fun. For the first time in forever, else we'll see find everyone. ¡Ahora! How do you say that for a later gaffer? It's just a soral zurd. It's true, it's true, but I hear what you do, to test the heavens and breathe. No way to go wrong, no rules for me, I breathe. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte en nuestro canal de Youtube Pasaporte Express TV También en Facebook, Instagram y Twitter ¡Gracias!